Atento, pareciera como que volvimos un poco a la adolescencia, porque viste, siempre son buenos los eventos al aire libre, al mediodía, y anoche, bueno, crucé los dedos, no llené el tanque, y nada, con lo mejor de mí vine acá darle mucha vida de alegría a toda la gente humilde, y a vos también, y a vos también, no sé en qué término más o menos, viste, pero profesionalmente sería cuando saqué mi primer disco en el 2000, Ritmo y Sustancia, pero nada, yo de chiquito, lo miraba a mi hermano cuando tenía 3, 4 años, e inventaba canciones, pero bueno, la carrera profesional vendría a ser a partir del 98, ponele, jugáles si querés, ¿cómo querés la canción con Mandale Mecha?, si vos tenés Mandale Mecha, que tengo, era cuando estaba con una amiga y le dije, si vos tenés Mandale Mecha, que tengo ganas de sacarme esta careta, yo mucho no me pongo a pensar ni a sentir lo que pasa tanto en el sentido repercusiones, vivo al lado de la gente está lo mío, no miro mucho más allá, pero nada, gracias a la música sagrada siempre sé que todo va a ser hermoso, y le mandamos Mecha, aprovechamos la emoción y le damos vida y alegría a toda la gente que está alrededor, son diferentes etapas, yo estoy seguro que cada 10 años empieza una nueva vida, y son etapas, pero obviamente generalmente están, bueno en esta etapa nueva está mi cachorro, mi hijo por ejemplo, que es el teclaísta ahora de Malafama, un tiempo atrás era el wirista, mi hijo era el wirista, un tiempo más atrás no era nada del grupo, pero nada, siempre fue muy bien mi cachorro, mi papá está conmigo ahí agitando la dispero, y siempre la familia, los amigueros, los power rangers, los que yo sé que en su mirada y en sus actos no son mezquinos, ni sátrapas, ni sanguijuelas, bueno, así que, vamos basura. Primero y principal, lo que me hace sentir muy bien, es que es un momento de día, que el día está hermosísimo, y nada, por ahora me estoy contagiando de la gente que está a la marchanta, me voy cruzando gente, y todos me brindan mucha emoción, mucha amor, mucha alegría, me dicen cosas lindas, y nada, me contagio de la emoción de ellos, y lo demás, todavía no lo sé, porque no subí al escenario todavía, pero sé que cuando suba, nada, voy a ser recontra, recelido, es magnífico, es muy gratificante, ver la cara de la gente, disfrutando, cuando yo digo, pero, pero, ¿qué te pasó? Con el baile del copete, sé que te va a copar, y bueno, y con la música sagrada, que es lo primero principal, que nos trajo hasta acá, y lo que nos hace ser felices en el escenario, cuando empiece a sonar la banda, estate cerca, te puedo asegurar, o no, pero lo más probable es que en menos de un minuto se te ponga la piel de gallina. Lamento por ahí, no, no, no es que lamento, pero la verdad es que no pienso mucho en el futuro, no pienso casi nada en el futuro, yo no tengo ambiciones, no tengo muchos proyectos, voy viviendo a través de la gente, y de lo que me va pasando, es muy probable que me muera ante el fin de año, o que viva 10 años más, o 15 años más, pero, la verdad que proyectos no tengo, amo la música, amo la gente humilde, amo la vida, pero bueno, a veces dar tanta vida, se te acaba un poco la vida a uno mismo, pero, es improbable saber lo que va a pasar, lo único que quiero es que, que toda la gente que pueda ayudar, lo voy a ayudar, y a toda la gente que voy a amar, lo voy a amar, y, y nada, y si me voy, que los que quedan no sufran mucho, y si me quedo, los voy a ayudar a que no sufran. Ah, buen abrazo, sí, es graciosísima, vale, yo, para mí, bueno, creo que tendría que ser para todo el mundo, ¿no? Hay gente buena, y gente que, que no parece buena, o que no es buena, pero, nada, sea público o no sea público, siempre con lo mejor de mí, le brindo, lo mejor de mí al prójimo, a lo que sea, ¿no? Y, nada, estoy para ellos, nada más, ¿no? Para todos los que sean buenas personas, y necesiten un abrazo, o quieren un abrazo, o una foto, o vengan a mi casa, y compartimos, y les mandamos mechas. No existen los intereses, no existe el filamento, no existe, nada, no existe la codicia, ¿no? La Sagrada Música es más que una religión para la gente que, que fuimos formados por la música, ¿no? Yo no elegí la música, o sea, la música, creo que me elegí a mí, yo era chiquito e inventaba canciones, ¿no? Sin saber, nada, era instinto, instinto musical, ¿no? Nada, para mí el mejor artista del mundo es André Calamaro, del mundo, ¿no? Y no, la verdad que, nada, yo, yo no tomé nada de referente para, para lo que sería mi carrera musical. Nada, a mí me gusta la música en general, y la música se resume a canciones. Y si hay una canción que está buena, no importa de qué estilo sea, ¿no? Y hay varias, hay varias, hay varias, lo que pasa es que cambian las etapas. Si te tengo que decir cuál es la canción, es obvio que la canción más popular y más efusiva es Guampachata, A las Cuatro Botebas. No, nada, pero tengo fanáticos de distinta índole, que por ahí aman más a Paso el Tiempo, La Resaca de Tu Amor, que se mueran los feos, menos vos, y menos vos, y menos vos también. Son, son, ahí está variado el público, pero no sé, y tampoco podés poner un parámetro decir qué canción es más, más buena ni más buena. Por ahí hay canciones que son más populares, más conocidas, pero, yo hoy por hoy la canción que más amo de Marafama es a Paso el Tiempo. Hace dos años atrás no era esa porque no la había hecho, ¿entendés? O La Resaca de Tu Amor, pero considero y amo todas mis canciones, todas porque las hice como si fueran hijos míos. Nunca agarré, hice una canción a la marchanta, ¿entendés? Corte para trabajar, o para laburar, o para cautivar a nadie. Si la canción no está como, como, con sentimiento, o con, o con, o con una razón de ser, ¿entendés? No, jamás salió una canción que diga, ahora venía a bailar, levanta las manos, que yo quiero gozar. ¡Ay, Dios! Ay, me encanta. Que a todos los que estén presentes, me alegro por ellos que estén presentes porque es un evento muy hermoso, lo palpité desde que me invitaron, y ahora estando presente mucho más, y cuando está en escenario se me va a derretir la máscara y voy a poner lo mejor de mí. La banda ya da lo por hecho que es hermosa y es muy pavorranger la música que hacemos, es muy elaborada y muy linda. Y nada, que disfruten este día, este día está hermosísimo, está hermosísimo. Vendría a ser como que es la Navidad del día hoy, ¿verdad? ¿Cómo te quedó el ojo, mija? Y bueno, viva la Sagrada Música, viva la gente humilde, viva los guisos de mi vieja, y va con torta frita maldita. Y vos también, basuro. Anota, anota, súper tota, quija de puta. ¿Estamos enamorados con la tota, te contó, no? Sí. ¿Te contó ese enamorado de medio kilón? Te iba a preguntar, si tenés alguna anécdota con la tota o algo. Sí, tengo una anécdota con la tota. El primer viaje que hice, o sea, yo arranco así, o sea, en el circuito de la cumbia y de la movida tropical, arranco. El primer viaje que hago es a Tucumán. En avión, obviamente, bueno, fue en avión, y creo que era el camperazo. Mandaban a todos los grupos, y a Daniel Agostini, este, el otro, montaron el grupo, digamos, viste. Y la tota estaba medio jede, viste, y tocaba el coso del avión, viste, para llamar a la zafata. Ti, 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 para que le traigan pingui, ti, ti, ti. Y se armó un poco el quilombillo, y me decían, no, si tocas cuatro veces ya es emergencia, le dijeron a la tota. Ya es emergencia, le dijeron a la tota. No se va a acordar la tota, no se va a acordar la tota. Ya es emergencia si tocas varias veces. Y me hacía tocar a mí, lo hacía tocar al otro, para que nos traigan un chupetegui, viste. Y cuando llegamos allá al hotel, cuando llegamos al hotel, llegamos a la hora de que estaba para tirarse una pileta hermosa que había, viste. Se tiraron todo. Adiviná quién nos tiró, yo, Daniel Agostini y la tota, nos miramos, che. Y digo, che, vos por qué no tirás, le digo, ¿por qué no te tirás, le digo, Daniel Agostini, estaba acá? No, yo estoy muy descarnado, me dice, estoy muy flaquienzo. Un corte que se perseguía para tirarse. Y bueno, yo más o menos. Y la tota me dice, no, está muy llena la pileta, me dice. En serio, es verdad. Y nada, y con lo mejor de mí, me puedo morir tranquilo cuando sea, porque los amo y porque la música es sagrada y estoy para darles vida y alegría. A los que están presentes y a los que están viendo este video, ¿no? Las ratas que se vayan a su casa, ¿no? Vos, vení basura. No. No. No.